Se trata de una depuración por parte de las autoridades de justicia y cuatro meses de investigación dieron resultados. Varios guías penitenciarios están bajo la mirada de las autoridades, luego de que descubrieran que estos elementos ingresaban objetos prohibidos al Centro Penitenciario Regional del Guayas. Se ha realizado un operativo en el que se ha producido la detención de ocho agentes de seguridad penitenciaria de los nueve involucrados. Los guías, para poder ingresar lo mencionado, iban primero hasta una zapatería la cual modificaba sus botas y dentro de ellas ocultaban los celulares, los estupefacientes y demás objetos. Se conoce que una persona privada de la libertad era quien reclutaba a los implicados. Quienes eran reclutados por un PPL, Prado, Carlos Eduardo, los mismos que toman contacto con el padre de este PPL, quien tenía una zapatería. En esta zapatería era este ciudadano que en las plantillas, en las plantas de las botas, ubicaba los celulares y las sustancias sujetas a fiscalización. Según versiones de las autoridades, aún se seguirán dando operativos dentro de los centros penitenciarios para descubrir si existen más vinculados con este tipo de hechos. Están vinculadas la esposa del PPL y el primo. La esposa tenía una función, conversar, dialogar con los familiares, recaudar todos los depósitos que le podían hacer los familiares por el ingreso de estos objetos. Informó Julio César Saona.